El tema del operativo que tenemos en la carretera Picacho a Busco, recordemos que ahí se comparten los ámbitos competenciales, está coordinada la Policía Federal, está coordinada el Ejército, la Marina, el Estado de México, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública. La visión con la que estamos trabajando se denomina tendencia cero, es decir, el delito que se comete o que nosotros conocemos y tomamos conocimiento, nos genera las reacciones operativas inmediatas para que sobre cada delito generemos un estándar operativo para inhibir esa conducta delictiva. Estos tipos de delito estaremos reaccionando y actuando en consecuencia. Tenemos 88 mil policías, hay quien considera, conforme a algunas normas internacionales, algunos organismos de la propia ONU, hay algunos otros criterios de Londres, en donde consideran que debería haber por cada habitante un volumen de policías. Creo que hoy nosotros tenemos y estamos capacitados para atender con el recurso que tenemos en las mejores condiciones. Gracias.